¡Qué necio! ¡Qué necio! ¡Vamos! ¡El hierro ese es Menelo! ¡No se caigan! ¡No se caigan para ahí! ¡Ahí! ¡Ahí este! ¡Ahí este! ¡Ahí este! ¡No se caigan la puerta! ¡No se caigan la puerta! ¡Ok! ¡El camarón se confió! ¡Calma! ¡Usted se confió! ¡Se confió! ¡Cuidado! ¡Dale el cuchillo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mirá! ¡Mirá cómo anda el puse camarada! ¡Todo es colorado! Más que chelén Si le enfocó el viejo Hola Pero bueno es que le enfoque con la calle de Patanazo Es que la técnica es de acción para arriba Si no es para abajo Lo levanta para arriba Lo siento Vamos no yo siento dale dale cuchi dale está con ganas de pasar Por hierro Ah no, por cemento Si No, mejor nada viejo Viejo Aquí hay uno al tope No, no, no Es que este es ese para arriba Es así Es que los otros con cámaras pasamos pasivos Pasivos No, no, no No, no No, no No, no 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 Vamos a la moto No, no No ¿Dónde fue? Ha pegado así para saber Para Es que así Así pasamos nosotros Ha pegado Así Es que el chile Pasaba pegado así Para Vaya Es que es pegado Mira la carita Mira la carita Mira la carita Mira la carita Si No 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 Mira la carita ¡Moto! ¡Moto! ¡Hala con la moto! Ya pasé, después me volvió a revertir. ¡Cama! ¡Si le pasa! ¡Pase la primera! ¡Ah! ¡En boca del rayo! ¡No pasa nada! ¡Moto! ¡Pase! ¡Moto! 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 ¡No tenga miedo! ¡Moto! 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 ¡Cuidado su abuelo que te va a deshacer la barra! ¡Mexi! Va a caer. ¡No pasa nada! ¡Poner los pies contra la barra! ¡Bajo tiene una hendidura parabola! ¡Ahí se fue a llevar! ¡AINE! ¡Moto! ¡Te chupo...! ¡Me llamo! ¡Que me llamo! ¡Pero te agarro el se golpe así! ¡Te llamo! ¡Dale! 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 ¡Mirad! 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 ¡Tranquila! ¡Dale! ¡Sí se pasa! ¡Sí se pasa! ¡Átalo por el Chele! ¡Sí se pasa! ¡Mirad! ¿Dónde está la bolada para agarrarse? ¡Aquí no hay ninguna! ¡Aquí hay también por abajo! ¡Dale! 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 ¡Ahí está la lata también! ¡Mirad! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Bessy! ¡Este es su pie! ¡Vaya! ¡Bessy mira la cámara! ¡Dale! 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 ¡Bessy! ¡Bessy! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Aguérrase el hierro ahí! ¡Aquí está! ¡Mi pie! ¡Me lo llevo! ¡Pasa! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Dale! ¡Pasa! 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 es que la veci metió el pie en las dos latas y eso dijo ella la pregreso de regreso de las dos latas ¡Coco va a pasar! ¡Coco! 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 ¡Coco retiene esto! ¡Nadie ha pasado! oye pues ¿Por qué hago en este lado? ¿Cómo es pues? ¡Por arriba! ¿Por arriba? ¡Coco yo pasé así! ¿Cómo? ¡Por arriba! ¡Yo también! ¡Dale chula! ¡Por arriba sí! ¡Coco yo también! ¡Yo también pasé así! ¡Vaya! ¡Ahora pásalo de lado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora pásalo de lado! ¡Vaya! Quizá tenemos que va a tirar para ir por arriba él también dice ¡JuGal! ¡Pasate! ¡Pasate! ¡Vaya! 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 ¡Chugar! ¡A ver! ¡Pasate! ¡Vaya que presión se siente! ¡Ahí sí! ¡Cómo quedás más débil de ladito! por eso y de veras va a venir aquí mira ahí la uña está chocando ahí donde metió la pata en la lata en medio metió aquí y dejó el pie mira como me dejó la compuerta ay que vale, estoy huyendo este tallado sugar sugar espérate ahí va me tira hilo me tira hilo me tira hilo todo bienvenido